Calle al lado, calle atrás, calle todo lo que sabe es la hora de callar Cierre los ojos Camine rápido No mire atrás Calle arriba Calle abajo Calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas, guerripas Pandillas Guerra Paz Z1 y Z3 Z1 y Z3, comio Aquí Z1 recibiendo, cambio Para informarle que los motorizados acabaron de parar en un inmueble ubicado en el perímetro Ahora están hablando con los muchachos desplazados que vivían en el centro comunal ¿Aquí vean? Sí, le recibo Manténgase alerta, Z3, cambio y fuera Entero Verde y Jurani no pueden estar implicados, hombre No puede ser ¿Qué? ¿Todavía sigue bravito? ¿Cuál bravito, Patricia? Vea, ¿sabes qué? Esto no es un problema de genio, ¿me entiende? Yo quiero saber usted a qué se dedica, pero ya, dígame ya El retorito bravo que tiene esa alma ¿Cuál retorito? ¿Me vio los cachos o qué? ¿Qué le pasa? ¿Ah? Ay, Padre, me lo cambié esa cara, hermano, que usted se ve muy chistoso Mire, Patricia, vamos a hablar esto seriamente, por favor, ¿sí? ¿Por qué no se por tan seria un momentico? ¿Cuál es su risa, Patricia? ¿Ah? Ay, Padre... ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Ya, se calma, pues! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué quiere que le diga? Hermano, yo me gano la vida sin tener que vendérmela a nadie Vea, Patricia, ¿sabe qué? No me dé más vueltas, no me dé más vueltas, Patricia Yo quiero que usted me diga qué se dedica, pero me dice ya ¿Sabe qué, negro? Sí, le voy a decir la verdad Se está hablando con una bandida Ah, sí, ve, hermano, sí, soy una ladrona Me dedico a robar, de eso vivo No puedo creerlo, Patricia Ah, ¿no? ¿No puede creerlo? ¿Y entonces de dónde cree que yo sacaba todos esos regalitos para darle? ¡Patricia, usted es una cínica! ¡Suélteme! Cada vez que le preguntaba de dónde lo sacaba, entonces lo que hacía era ponerse brava ¿Y entonces qué quería, hermano? ¿Que le dijera que sí, que yo soy una ladrona? Pues sí, ¿no me merezco decir la verdad o qué? ¡Parte! Uno tiene que sostener la caña hasta donde pueda, ¿sí me entiende? Y por amor, parce, uno hace lo que sea, uno miente ¡Qué no, amiga! ¡Ay, qué no! ¡Ese es ese, chamón, ese es ese, Patricia! Vea, señorita, yo vengo a definir las cosas con usted, ¿me entiende? A lo bien Yo no tengo nada que definir con usted, Ulises ¡Ay, cómo que no, mamita! Yo sé que sí, porque ¿sabe qué? Usted me gusta, mamita, me gusta Ernesto Y se tiene que seguir así de sencillo, mi amor ¿Y a esto a usted le parece justo que yo hubiera tenido que enterar por otras personas que usted se dedicaba a matar gente? ¡Dígame, no seas cínico! ¡No, no es justo, mamita, no es justo! Pero escúcheme lo que le voy a decir, vea Yo tengo una vuelta pendiente, me voy a apurar unos billetes y la vamos a pasar bien, ¿me entiende? Hasta vez más me la saco a vivir, ¿qué tal? ¿Sabe por qué, Yulani? Porque yo a usted la amo, mamita, la amo, ¿me entiende? ¿Sabe qué, Ulises? Yo voy a esperar que usted haga su trabajito Listo ¿Le puedo preguntar una cosita? Claro, mamita, pregunte ¿A quién es que va a matar? Uy, no, Pailander, mi negrita, y si me la puso de para arriba Ay, no Ah, no, pues si no quiere no me cuente No que usted me quería, no que confiaba en mí Pero si yo confío mucho en usted, mamita, pero esas son cosas que no se pueden contar, ¿me entiende? Uno abre la boca y entonces se le cae la vuelta, se le daña Bueno, tranquilo, no te preocupes, no me cuentes Está bien, fresca, mi negrita, fresca, vea ¿Sabes qué? Le voy a contar, pero no se me ponga abradita, no se me enrosque ¿Sabes qué? Nosotros vamos a quebrar a un periodista A lo bien ¿Cómo se llama? Ay, pues es el Daniel Pulido, hermano ¿Sabes qué, Ulises? ¿Qué? Usted todavía está a tiempo de arrepentirse Uy, no Usted todavía está a tiempo, Ulises, por Dios Naranjas, mi negra, naranjas, como dijo Jesús en la cruz Ya está todo consumado, ¿me entiende? Esa gente ya me adelantó una plata y ya me las estoy comiendo hace rato No, eso no se puede, mi negra Bueno, está bien No, prométame una cosa ¿Qué, mi negrita? Prométame que se va a cuidar, sí Se lo prometo, negrita, se lo prometo Vea, Patricia, antes de que usted me diga cualquier otra cosa Solamente respóndame ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Ah? Ay, mire, negro Mire, hermano Mire, yo le juro por Dios santísimo Que yo a usted lo amo, par Se lo quiero con todo el corazón, ¿sí? Patricia, yo también estaba aprendiendo a quererla, ¿sabe? Pero hoy no la quiero ver más Nunca, mi vida, ¿me entiende? Nunca Hermano, venga, espere Espere Patricia, además, mira cómo está de trabajo ¿Qué le pasa? Hermano, ya deje la cantaleta que parece mi papá Mira, Patricia, ¿sabe qué? Usted, usted me da lástima Me da lástima, ¿oyó? ¿Sabe qué, hermano? Qué lástima y qué nada Fresco, todo bien Ya lo veré detrás mío, hermano Cuando le dé más regalitos Es que eso le pasa a uno por andar con muertos de hambre Mire, Patricia, yo a usted no le permito que me hable así Usted con su vida puede hacer lo que se le venga en gana Pero a mí, a mí me respete Bájela, Negris, bájeme el entonito, hermano ¿Sabe qué? Yo lo amo a usted Pero sepa una cosa y que le quede claro Hasta mañana en la noche, ¿sabe? ¿Me entiende? Hasta mañana en la noche yo le doy tiempo De que si siendo yo una ladrona, una ratera Todo lo que usted quiera Soy la mujer de su vida, ¿se me entiende? Piénselo, hermano, porque no me va a volver a ver nunca Tengo nada que pensar Váyase, como siempre, ¡corra! ¡A mí, Eunice! Ya, fresca ¿Cómo es, moñequita? 30 de tuya, moñequita ¿Qué hubo? Ya, ya Vamos Baila, hermano, me fue mal con el pernet Fresca, fresca, chingada No se preocupen, que eso todo pasa Es pelea de doble Gracias, gracias Gracias Me gusta marihuana Me gusta chingada Es que polla ¿Qué más, parce? ¿Qué más pollito? Bien, mi amor Bien, ok Bacano ¿Y entonces qué? ¿Dinero de business, art business o qué? Sí, viñerita De negocios, mami De negocios Ah, como siempre, parce ¡Qué bien! Bueno, pues entonces Echen para el chale A tomar una vaciñita Ok, ¿y si dejo asegurada la moto? ¿Qué más? ¿Qué más, Patolini? Bien, ok Bien, ok Bien, ok Me lo vas a agradecer Me lo vas a agradecer Sé que cuando vos hables con ella Tanto a vos como a mí Se nos va a quitar automáticamente un peso de encima ¿Usted cree? Como por arte de magia, mijo ¿Así es de buena? Sí ¿Pero qué? Cuente, ¿cómo la conoció? Es una historia muy larga Es muy larga Pero si cuente, fresco Yo creo que aquí nos vamos a quedar todo el día ¿Cuente? Sí Decís ¿Sabes qué te conté? A ver, háganle La conocí en un bar Estábamos con Matejito Salimos hace noche Tomamos un traje Y ya estaba ahí en el bar Mira, mira Me gusta, me gusta Me gusta Que se me hace que usted la estás gallinaseando más bien Pues sí Yo me lo conozco a usted Sí, no te lo vale Sabes que sí me guste mucho. Pero en este momento lo más importante eres vos y lo que estás sintiendo, seguro. Gracias, Javier. Javier, ¿usted sabe cómo me siento yo? No es por nada, pero me siento muerto y a pedacitos. Siento lo más insignificante de este mundo. Es como bien. Javier, esa vieja me destruyó. A todos nos pasa, Oscar, a todos. Hombre que diga que no se ha enamorado no es hombre, mi hijo. Seguro a todos. El que diga que no se ha sentido despechado la primera vez no es hombre, mi hijo. A todos nos han dado en la cabeza. Es que las mujeres son una chimba. Pero si no, ya no podemos vivir, ¿sí o qué? Pues sí, no me ve. No, fuera tan fácil. A ver, ¿usted se ha enamorado alguna vez? Pero que usted diga, oye, esa mujer, esa mujer, Boto lavaba por ella y es la mujer de mi vida. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Sí, sí, no solamente una, muchas, muchas veces. Es mi Blanquita mucho más. Y no creas que no, no creas que no me duele verla con el Richard, con ese piro, claro que se me duele. Pero yo creo que no es cosa. Yo los llego a ver juntos. Seguro que si ya él con ella, yo mato a ese piro, yo lo mato. ¡Seguro que lo mato! ¿En qué está pensado, en todo? En nada. En los sueños de Anita. ¿Cuál? Si se puede saber. En los sueños que tengo con usted cuando esté bien engrasadito. ¿Por qué no me dice la verdad? Miri, que voy a pensar que... Que tiene en la cabeza otra. Ay, otra. Otra, otra. ¿Quiere que le diga la verdad? Miri, ¿verdad? Ajá. Estoy pensando en Miri. Estoy pensando en las cosas de Miri, en el poder que está manejando Miri, en la grasita que se está haciendo Miri. En eso estoy pensando. Richard, ¿usted no estará pensando en...? Mire, Anita. Yo lo único que estoy diciendo es que podemos trabajar un poquito por nuestro lado y después nos independizamos. No más. Mira, Richard, cójala suave. ¿Sabe qué? Miri con usted se ha portado como nadie. Es más, no con usted, con nosotros. Pues sí, Anita, yo sé. Pero es que tanta plata mata. O sea, necesito mucha, mucha plata. Hola. Hola, ¿qué más? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Mira, te presentó a Oscar, el amigo del que te hablé. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, prosigan. Bienvenidos. Listo, gracias. Sigue, Oscar. Gracias. Y Javier, ¿y tú cómo vas? Bien. Bien, bien. Yo, pues, no me puedo quejar. Creo que las cosas se están mejorando. Bueno, así se habla. En este momento es Oscar el que necesita un consejo, ¿no? Porque creo que, no sé, está atravesando por una situación demasiado difícil. ¿Qué te sucede, Oscar? Cosas del corazón. ¿Usted entiende de eso? ¿El amor? Sí, sí, de esa vaina. El amor. El amor es como una forma deliciosa de la esperanza, pero también es como la guerra. Algunos construyen trincheras, otros sacan pañuelos blancos para la guerra. Existen unos que son como paraísos, otros que son como infiernos. Promesas van, promesas vienen. Y cuando todo eso se acaba, el mundo no siente que se desborona, que se acaba. Bueno, mejor no pudo decirlo. Claro, claro que sí. Yo te dije, si hay alguien que sepa el amor, su persona es Natalia. Seguro. Javier, tampoco. No, sí, sí. Y cuando a uno la engañan así, ¿uno se siente muriéndose así igual que yo? ¿Uno se siente igual de insignificante como me siento yo? Sí. Te voy a dar un consejo. Bueno, eso va para todos. Uno nunca debe amar hasta morir, pero tampoco puede dejar de querer, porque eso es lo que mueve al mundo. No puedes dejar de querer. Es un amigo. ¿Y usted con todos los amigos se trata así o qué? En serio, a usted nunca le he fallado, porque usted me lo ha dado todo. Le juro que no va a volver a pasar. Bueno, espero que no se lo olvide nunca. Además, le voy a contar una cosa. El día que yo la vea con otro, la mato. El día que yo medio sospeche algo, la mato. Usted tiene que mentalizarse que usted es mía, mi vida. Mire, ¿y por qué más bien no olvidamos todo y empieza como a quitarse la copa, mi vida? Ernesto, por favor. ¿Qué entonces es la ropa, mi cielo? Que aquí no venimos a ver televisión, corazón. Además, usted hoy está muy linda, ¿sabe? Ñerita, Ñerita, el control rápido. ¿Para qué? Ay, que en el otro canal está el partido, rápido. Ay, no, mi amor, nada de fútbol. Deje de ver la novela que está lo más de buena. Ay, sí, Mateo, vaya hacia otro lado si quiere ver sus partidos de fútbol. Ay, no, pues qué bacano, la rebelión de las viejas, pues. ¿Me vas a sacar de mi cuarto? Ay, mi amor, ¿pero no le he puesto cuidado a la historia? No, lo único que le he puesto cuidado es ahí una monita que está como sabrosita, re jugosita. Uy, Mateo. Ah, no, pues, si son las cosas, mi amor, déjeme decirle que el mejor de esa novela es Marlon Moreno. Es que ese doctorcito Santa María sí está muy bueno, ¿no? Con él sí paga andar enferma todo el año. Ay, sí, no, pero toda la historia es muy chévere, sí. Sí, mi amor, además uno sufre todo el tiempo pensando que van a descubrir al doctor Santiago. ¿No le gusta? No, pues qué, no. No, ese mancito ahí con esa cara de bobo. Ay, pero, ya quisiera usted. Bueno, está bien, entonces ya que está tan interesada, ¿por qué no jugamos a esa novela? Ay, listo, listo. Yo soy el mancito de eso. Listo, ¿y Susanita qué? Susanita la... Mireya, puede ser. Esa, esa, listo. Bueno. Listo, ¿cómo es que ya se amanece? Buenos días, Mireya. Ay, buenos días, señora. Cuénteme cómo amaneció Santiago. Bien, sí, señora. ¡Bah! ¡Santiago! ¡Santiago! Oigan, no. Se metió re bien el personaje. Oiga, yo, Doñerita, lo vi ese de qué. ¿Qué? Por favor, el partido que está mejor. No. Ay, mi amor, va a molestar otra vez. Oigan, Doñerita, y a propósito, ¿y me nos van a llevar allá a ver a esos mansitos de grabar? Pues sí, eso dijo el profesor, esperar a ver. Ay, ojalá que pueda hablar con esa señora, la dura, eso. Ay, no. Ay, sí. Mira el convención. Amparito. ¿Aníbal? Sí, el mismo que canta y baila. ¿Cómo estás? Ay, qué sorpresa. ¿Qué estás haciendo? No, pues imagínate que ahora me dediqué a hacer unos talleres de teatro en un barrio aquí del sur. Y déjame decirte que estos muchachos son espectaculares. ¿Y de la novela de donde estabas, qué pasó? No, tú sabes que eso es un suplicio, trabajar con Pérez. Bueno, no hablemos de eso, yo llamo es para pedirte un gran favor, Amparito. Claro que sí, dime. Imagínate que con los muchachos que te digo que estoy trabajando, estamos montando una obrita y ellos están muy entusiasmados. Y yo abrí la boca y me puse a decirles que a través tuyo podía conseguir que visitaran el set de una grabación del Precio del Silencio. Tú me ayudas, ¿cierto? Ay, Aníbal, no sé, me la pones un poco difícil. Ay, Amparito, dime que sí, please, por favor. Bueno, yo creo que se puede hacer algo, pero eso sí tienes que decirme cuántos son y a qué horas vienen. Ay, te pido el favor que me colaboren con Silencio en el set. Bueno, tú ya sabes todo eso, ¿no? Los muchachos se van a poner dichosos, cuenta con eso. ¿Y la has visto? Pero no me la pierda, está buenísima. ¿Y qué obra están montando? Eh, mira, estamos montando una obra de desplazados, pero aquí hay mucha gente que vive en esa circunstancia, entonces queremos aprovechar la coyuntura para hacer una obrita de teatro con ellos. Ay, pásate por acá y me comentas y de paso me presentas a los muchachos, ¿vale? Claro, listo, Amparito, mañana en la tarde estamos allá sin falta. Bueno, te dejo ahora, me voy para RCN, me tienen loca con libretos y para completar, el que escribe la historia no aparece, imagínate, ok, chao. Listo, Amparito, te amo, te adoro, eres un amor, besitos, nos vemos mañana. Oiga, Andrés, ¿es verdad que nos van a llevar a la grabación del juicio en silencio? Ah, pues ese hijo del profe, tío. Quítate, macho. En fin, ya. Deje de ver. Pero molesta. ¿Y cómo, pa' cuándo sería la vaina? Pa' mañana, pero cómo me queda, esa me queda bien con esa, ¿cierto? Y esa corbata, sí, esa... No, voy a cambiar de corbata porque está... Yo casi no he visto esa novela. ¿Sólo cuando el viejito es que hace de abuelito? No, da, esta. El tipo está armando todo eso de la herencia, yo no sé qué estaba diciendo. Uy, ese estuvo buenísimo, tío. Pacho. Señor. Permiso. ¿Qué tal la hipocresía de los idiotas esos que hacen de hijos, no? Solo preocupados, la plata, no más. Pero... Pero, pero, ¿cómo me queda, esta sí me sale, ¿cierto? Esa con esa... ¿Qué vaina su milla, Pacho? Ya, quítate ahí. Bueno, ahí que mañana vamos a volver a ver a Carolina, ¿sabes? Mamacita, es muy bonita. Y esa me sale, ¿cierto? Me dijo, a usted la gente aprende a quererlo como es. Así es que no se afane. El que no se está perdiendo de conocer a una persona chévere, toda jovial como usted, tranquilo. Gracias, gracias. Pero voy a cambiar. Tacho. Señor. Y es esa pasadera que nos tiene mareados. Bueno, listo, sí, tranquilo. No es lo que va a pasar. Ah, y otra vez. Esta me queda, ¿cierto? Sí, sí, cualquiera, pero quite ahí. No, esta. Me mejoré esta. Te quiero, Lanquita. Oiga, Richard, ¿y cuándo me va a decir quién le hizo eso? Ay, hombre, Blanquita, después le digo, venga. Ay, no, cuénteme ya, Ricardo. Hombre, después le digo, ¿sí? Yo quiero que vos seas mi novia. Siento que nuestras almas se necesitan, se buscan, se aman. Hasta ahora no he podido olvidarla. Y voy a luchar para siempre. Por recuperarla. La amo. Rica. No, yo que puedo besar a la novia. Javier, no, por favor, Javier. Estamos esperando en mi hijo. ¿Qué fue lo que dijiste? Estoy embarazada, Javier. Vas a ser papá. Yo, Oscar. Yo, Susana. ¿Qué más? ¿Dónde estaba? Oiga, con Javier, durante una vuelta. Oscar, ¿os está bien? Sí. Sí, Susanita. Pues no se nota. Oiga y María Paula. No sé, me imagino, va a estar en la casa, ¿sí? Nada, están peleando, ¿cierto? Susana, mejor habla mañana, güey. Un oto, pues no se nota. ¿Por qué uno? No sé, tres. Qué pena. Disculpame. No, tranquila. Porque... ¿Por qué no nos acostábamos? Javier, yo necesito hablar con usted. Ya, sí, decime. Es que, mire, Javier, yo he pensado bien las cosas y... Sí, yo también. Javier, es que hemos peleado tanto, o sea, con sus problemas, la niña, mi mamá preguntándome cosas y... Y ahora Ricardo. Claro. Ricardo. Sí, sí. Déjame adivinar. Es que a lo mejor estabas pensando en volver con él. Sí. No, Javier, no es eso. Yo solamente le pido que... que me dé tiempo para pensar las cosas, es que... se me confundía y no sé qué hacer. Tiempo. Sí, claro, claro que... te puedes tomar todo el tiempo del mundo, si querés. Es que, así como dice el poema, si tienes algo y crees que es tuyo, pues... déjalo libre. Si vuelve a ti, es tuyo. Y si no, pues... nunca lo fue. Javier, pero no se vaya. Ya. ¿Y entonces? Pues se puede caer en el sofá. ¿Sí? Sí, rico el sofá. Tranquita. Que pases una feliz noche. Bueno, pendiente. Cuénteme lo que vieron ayer. Sí, mi coronel, tenemos detectadas varias cosas. Siéntese y me cuenten detalles. Gracias. Mi coronel, para empezar, vimos a los dos sospechosos dirigirse a la olla del sector. Ajá. Estaban comprando droga, me imagino. Sí, mi coronel. Mi coronel, después nos dirigimos a una casa en donde me parece que allí funciona toda la banda y vi a dos muchachos morenos que hablaban con los del seguimiento. ¿Alguna otra novedad? Sí, mi coronel. Yo creo que desde esa casa opera toda la banda. Mira, a mi modo de ver, y las circunstancias, como se mueven, la forma como lo hacen, la propiedad con lo que lo hacen, me parece que tienen buenos contactos. También creo que se trata de una banda poderosa que está bien armada y sobre todo que hacen cualquier cosa por dinero. Para mí, mi coronel, que están bien organizados, vigilan cada paso de las víctimas y de ellos mismos. ¿De dónde está el cliente? Espere, que salga, patico. Vamos a darle al piso de una, ¿sí o qué? ¿Qué le pasa, mamita? Dejela acelera y cójala con calma. Ay, fresquece, todo bien. Yo solo decía. Lo que vamos a hacer es seguir al mar, ¿me entiende? A ver con quién sale, con quién entra, si llega solo, la seguridad del sitio. Eso se llama ser inteligencia, seguimiento, mamita. Ay, esas son las vueltas que me encantan, parce. Usted es todo un duro, ¿no? Ay, mamita, los años, la experiencia no se improvisa. ¿Y qué? ¿A cuánto se ha bajado? Uf, ya está perdida, cuéntalo bien. ¿Más de diez? Uy, hermano, pues al principio da susto, ¿me entiende? Pero ya después uno se acostumbra a que los dedos le vuelan a pólvora y ¡pá! a bajar sino que otro, hermano. Ay, eso sí, a rezar las balas. ¿Y a veces hablas pa' qué o qué? ¿Cómo que pa' qué, mamita? Pues pa' que el muerto no sufra y el tiro se hace a mi, pero ¡pá! ¿Qué tal es? Oiga, ¿y quién es el que está pagando este morrago? Uy, mamita, no se me meta al rancho. Usted sabe que esas cosas no se preguntan. Oiga, ¿y la víctima? Mejor dicho, el finado, ¿qué fue lo que hizo o qué? Ay, el man es un escritor, ¿sí me entiende? Que se puso de ajizajoso a oír la boca con temas que en este país no se pueden tocar. Mejor dicho, se puso de sapo y pues nosotros le vamos a rellenar la jeta de plomo, ¿me entiende? Mejor yo le vamos a regalar su almohadita de mármol. ¡Qué! A lo bien, hermano. Todo bien, pa' las que sea. Pa' las que sea. ¡Mosca, mosca! Hay dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¡La mala! ¡La buena! ¡La mala! Lo que diga Guillermo. La buena, la buena o no. La buena. El optimismo está por delante siempre el doctor Mateito. Bueno, la buena es que nos están esperando en RCN para ver la grabación de un capítulo del precio del silencio. ¡Sí! ¡Equipa! ¡Eso sí! Bueno, bueno, bueno. Hay una regular y es que vamos a tener que hacerlo por grupos. Nos pidieron la recomendación de llevarlos por grupos pequeños porque las grabaciones se necesita mucho silencio, ¿no? Bueno, pero vamos a ir todos en varias visitas. No hay ningún problema por eso. 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 Claro, con mucho gusto. Qué interesante tu pregunta. Casos como el que tú me planteas, hay de un niño de 12 años que logró ingresar en la red de los aeropuertos en Florida y se convirtió en un hacker y realineó todos los vuelos. Profe, pero eso lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Naturalmente. Siempre y cuando tenga el conocimiento y el equipo necesario. Bueno, gordita, te cuento que ya casi está todo listo, ¿eh? ¿Qué te parece? De verdad, oye, no me he vuelto. Sí, gorda, mira, faltan unos tallitos, unas cositas, pero ya todo está listo, como yo. Ay, no, oye, qué alegría, me las llamo. Bueno, a las señoritas y al curso en general, quiero advertirles que el silencio y la prudencia en mi clase, como se han dado cuenta, son fundamentales. Por lo tanto, si una de ustedes no entiende el contenido de lo que quiere decir silencio y respeto, pues hacemos lo de los días anteriores y se acabó. ¿Sabes una cosa, Miriam? Bacano, bacano, bacano que me hayas sacado estos dígitas. No, hijo Richard. Bacano que me hayas presentado gente legal, bacano que me hayas sacado, Miriam, ¿verdad? No, hijo Richard, de nada, hermano. Yo soy el primero en reconocer que el encierro es una jartera, hermano. Ay, pero tampoco, mi amor. ¿En eso se va a acabar todo esto? ¿En eso se va a acabar pronto? Sí, sí, no lo dudes. Óyeme, Diana, ¿y qué ha pasado con Raquelita? ¿Abrió la boca o qué? No, ya le mandé a pegar un sustico. Sí, ¿cómo fue eso? Bueno, nada, le mandé a pegar un susto y... Ustedes se imaginan uno preso y que le manden a la mamá por ahí en bolsitas de basura. Eso tiene que ser muy duro o... Sí. Bueno, les quiero advertir que deben ir alistando la maleta porque pronto nos vamos a cambiar de este apartamento. ¿Quién? Nos hemos boleteado mucho en este sitio y es mejor no seguir dando visaje por ahí. ¿Listo? A ver, señorita, cuénteme qué ha pensado. Nada, no tengo nada que pensar, señor fiscal. ¿Eso quiere decir que...? Eso no quiere decir nada. Simplemente no sé nada, no tengo por qué decir nada. Ay, señorita, mire, yo conozco exactamente por la situación que está pasando. Usted no conoce, señor fiscal. Mire, yo tengo a mi madre enferma. Fuera de eso, ustedes me están condenando por unas cosas que yo ni siquiera sé. Usted no sabe lo que es pasarse a una hora y el resto de su vida en una cárcel con llena de ampones, ladronas. No, usted no sabe qué es eso. Mire, señorita, yo le prometo un cambio de identidad, de domicilio, de protección a su nombre. ¿Qué más garantías quiere? A ver, usted dice. Oiga, no, movámonos que la monita no me va a esperar. Bueno, ya deje la gritería, maestro, que allá es una cosa seria, ¿no? Andrés, si estoy bien así, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque qué tal que a Carolina no le gusta. Sí, está bien. ¿Cuál Carolina? Ay, pues, ¿cuál va a ser Carolina Sabino? Ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer con el ñerita irresistible? Venga, Pacho, no vaya a ser el osalo bien. Esa vieja por mucho lo mira, ¿y usted qué? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Quién? se enamoré del Pacho perdidamente. ¿Por qué no vamos a repitar si llegamos? Vamos a hacer el oso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! María Paula, ¿qué te pasó? ¿Usted qué crea? ¿Fue que te atracaron, mi amor? No, fue que me vendieron. ¿Pero cómo así, María Paula? ¿Usted me vendió? Usted me metió Ernesto por los ojos. Usted me dijo que aceptara las operaciones y todos los regalos que me daba. Pues mira que el resultado. Su hijo no es muy diferente a uno de cualquiera. Como pueden observar, tenemos el retrato hablado de una de las sospechosas. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de una banda de cuatro mujeres que generalmente van acompañadas de tres a cinco hombres en automóvil y bastante bien armados. Hemos estado siguiendo a esta niña y si las cosas no salen bien, dentro de poco vamos a tener a todo el mundo preso. ¿Y con qué otras pistas se cuenta, mi coronel? Tenemos la descripción del modus operandi de dos de los asaltos. Mi coronel, ¿y cuál es la información? Bueno, que se trata de una banda de cuatro mujeres que selecciona a sus víctimas de una manera muy sofisticada. También tenemos un reporte de voz que indica que una de ellas es paisa, tiene un fuerte acento paisa. ¿Y qué tan sólidas son las pruebas que tenemos sobre los sospechosos que hemos estado siguiendo? Porque en el operativo de la discoteca no conseguimos nada. Bueno, pues para empezar, este retrato hablado coincide perfectamente con la descripción de una niña de este barrio. También tenemos la descripción del carro. Es un automóvil rojo de cuatro puertas. Mire, yo llamo para hacer una denuncia. Lo que pasa es que sé que se piensa atentar contra la vida del periodista Daniel Pulido. Sí, el periodista del diario La Verdad. Mire, son un par de sicarios, son dos, van en una moto roja. Es un hombre y una mujer. Ella lleva, es una mujer delgada, como de 25 años. Lleva jeans, tiene cabello oscuro. Él es un pelado delgado, muy jóvenes. Van en una moto roja. Como le digo, me enteré que piensan atentar contra la vida del periodista. No le puedo decir más nada. Adiós. Ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Permiso, sigo, mi coronel. Tániate. Para informar que los organismos de inteligencia acabamos de recibir una llamada anónima en la que indican que van a asesinar al periodista Daniel Pulido. ¿Cómo así? ¿Saben quién lo va a ejecutar? Sí, mi coronel. La información recibida es bastante completa. Tenemos todo, la hora, el lugar, los hicarios. ¿Qué estamos esperando? Vamos a impedir ese asesinato. Vamos, vamos, vamos. Listo, aquí tienes la investigación completa. ¿Estás seguro que quieres publicarla? Claro que sí, completamente. Sobra advertirte los riesgos que estás asumiendo con esto, ¿no? Lo sé. Bueno. Entonces, el país sabrá mañana la verdad. Eso va a ser un escándalo. Sí, lo más seguro. Pero estoy preparado para lo que yo quiero. Entonces, vete tranquilo. Que estés bien. Daniel. Bien. Cuídate mucho, ¿eh? No te preocupes. Voy a almorzar y vuelvo en la tarde. Tranquilo. No va a pasar nada. No pasa 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 nada. Nada, teniente. Nada, mi coronel le contesta a nadie en ese periódico. Esto llama el 113, se pida más números. ¿Cuánto falta más llegar? Si no llega el 13, está suspendido. Perfecto, pásalo. ¿Cómo va ese? Bueno, me han encargado ustedes. ¿Vas ahí? Espérate. ¿Buenas? Hola. Si quieres, me esperas 15 minutos y te quito a mozar. No, gracias. Mi hijo está de confiar en el sitio definitivo para partirle una cortita. Bueno, en otra ocasión será. Gracias. Hola. Chao. Ese es el man, Patito. Ese es el man. Que no es. ¿Acaso el mancito no sale el tarro? Ay, a lo mejor se va a mozar por aquí cerquita, hermana. Vamos, vamos una. Ojalá de Dios, sácalo. Dele, Patito, dele, dele. Ese man no es, hermano. No, que no es, hermano. ¡Se da una vuelta que no es, hermano! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿Es que no lo es? ¡Uy, sí, hermana! Ese man no es. Y así nos bajamos la fichurna. ¡Se muera! Y ve, hermano, que el mancito no era. ¿Qué tal le hubiéramos dado al pobre? Ay, yo qué culpa, Patito. No es que esas fichurras se parecen, hermana. Así es. Hasta hay que estar filas, hermano. Por eso ha muerto mucha gente. Ay, hermana, dígamelo a mí. La otra vez me tumpí a un man. Un man que no era, hermana. Pero guerra es guerra y eso es un juego, hermano. Ya lo tengo, señor. Bueno, dame rápido. ¿Diario, la verdad? Aló. Señorita, comunícame urgentemente con el director del periódico. No, el doctor en ese momento se encuentra en una junta. ¿Y, señorita, es cuestión de vida o muerte? Ah, mucho gusto, mayor. Señorita, dejar algún mensaje. Sí, señorita, es que usted no entiende, por Dios. Aló. Señorita, había hablado del coronel Jaime Leal de la Policía Nacional. Mire, necesitamos que alguien denuncie al periodista Daniel Pulido que no salga a la calle, que lo van a matar. ¿Cómo?